Los daños en el acceso de las farmacias Alcobrand eran evidentes. Los sujetos habían ingresado para sustraer diversas especies. El hecho se registró a las 6.10 de la mañana de este martes en Calle Bores, entre las calles Ignacio Carrera Pinto y Mexicana. Las cámaras de seguridad del lugar alertaron a carabineros. Funcionarios policiales llegaron a tiempo para detener a uno de los dos implicados. Anteriormente había un intento de robo en esta farmacia, también con las mismas características, lo importante es señalar que sí se activaron esta vez los protocolos de alarma, los cuales anteriormente en otros recintos de este tipo de ventas no habían funcionado a la perfección. Personal de la Bocarta trabajando en el lugar con el objeto de determinar todas las circunstancias que ocurrieron en el hecho. El encargado de este local manifiesta que no hay ninguna especie sustraída desde el interior. También se está buscando una segunda persona que pudo haber estado con el individuo que fue detenido. Hoy el imputado fue colocado a disposición del Ministerio Público, donde fue formalizado por el delito de robo en lugar no habitado, en calidad de frustrado. Tras audiencia recuperó su libertad, quedando con cautelares de firma quincenal y prohibición de acercarse al local.